El nuevo tatuaje de Eiza González que sus fans mueren por tener Eiza González no es una desconocida en el mundo de los tatuajes La mexicana, hasta hace unas horas, contaba con 7 tatuajes Una flor de cerezo con su inicial en un tobillo Una estrella en su cuello La silueta de un corazón en un dedo Un corazón rojo en su muñeca Un ocruz en su muñeca Un símbolo tribal en su pie y una estrella en la línea del bikini Si bien todas estas adquisiciones deben tener un significado en su vida Eiza decidió ir más allá y ponerse un poco más astral con un diseño diferente Hecho por el reconocido artista MR.K Los más de 4,1 millones de seguidores de Eiza González Siguen alabando la especie de constelación y rosa de los vientos que se acaba de tatuar en el antebrazo izquierdo La actriz publicó dos fotos, la primera haciéndose el tatuaje con el reconocido MR.K Quien ha trabajado en las pieles de celebridades como Joey Jonas, Liam M. Swart, David Beckham y algunos jugadores de la selección mexicana de fútbol Eiza solo escribió Haciendo magia En la segunda imagen, Eiza muestra el resultado final Varias delicadas líneas que hicieron pensar a sus fans en una constelación por los emojis que publicó A través de Instagram, la actriz compartió momento a momento su sesión Y este fue el resultado Al parecer, una constelación que no ha dejado del todo satisfechos a sus seguidores Entre que es eso, te juro que ha de haber pagado por eso como 800 dólares mínimo Y la verdad es un tatuaje bonito pero cero complejo de hacer Ese tatuador está sobrevalorado Lo suyo no son las líneas rectas Además es tan suave su trazo que seguro al año ya necesitará retoque No se ve tan mal pero para el nivel que dice tener no está Y al avanzas por lo delicado, minimalista, pequeño y bello Los fans se debaten sobre el significado detrás de esta elección y si fue la mejor Me encanta, está increíble, qué bonito Quiero uno así o muy tolindo son algunos de los comentarios que han dejado sus fans Hubo alguien que, incluso, publicó Este al menos si se venís ¿Tú qué opinas? No olvides dejarnos tu comentario Gracias por visitar mi canal, tu canal, Keimarmix Saludos